...con el Padre, Él dijo mi casa, casa de oración será llamada Cachamosur oración hermano, oración no es otra cosa más que hablar con Dios La alabanza nos acerca al Padre, la alabanza expresa la gratitud de nuestro corazón Por eso cuando cae en cantar, por eso cuando cae en cantar, mi Señor Dios Mi alabanza es para ti Dios, mi alabanza es para ti mi amado Miras acercándote a la presencia de Dios Miras acercándote a la presencia de Dios No somos nada Qué bueno es que haya una mujer que reconoce que sin Dios no somos nada ¿Cuántos necesitan de Dios esta noche llevando sus manos? Más de ti papito, menos de mí Quiero más de tu presencia, papá Dile Señor, quiero tu presencia Quiero más de tu presencia, papá La canao, chico, cacá, púbila, castemán La canao, chico, cacá, púbila, castemán esta noche Sienta como esa gloria cae sobre ti Adora con fe esta noche Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Levantemos nuestras manos Enseñar de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Dígalo Levantemos nuestras manos Enseñar de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Amén Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levanta tus manos Levantemos nuestras manos Enseñar de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Él me levantará 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 Alguien puede darle aplausos a la presencia de Dios que está aquí Alguien puede darle aplausos a Dios Te amo, te amo Escucha esto, dice te amo Te amo, te amo Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, te amo Te amo, te amo Mientras vida existas, me quise Un poquito más fuerte, te amo Te amo Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, te amo Mientras vida exista, me quise Alábanlo, alábanlo Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Vamos a vencer con nuestras propias fuerzas Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Te amo, mi alma no se cansa de alabarte Sienta su abrazo Espíritu Santo por favor ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos No sé si cana o que con Espíritu Santo abrazo Cocabuco, Cocabuco, Chavif Chavif No te vemos Señor pero tú estás aquí Quiero de tu presencia Alguien puede darle un aplauso al Espíritu Santo que está aquí El Espíritu Santo que está aquí Será que sólo eres tú? Él está aquí Él está aquí Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas Hoy en las pruebas Ayúdame Señor Hoy en las luchas Se vienen las pruebas Hoy en las luchas 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 Cacheta Winkatito Te amamos Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor Ahí está En las luchas o en las pruebas Ayúdame Señor Con tu ven Se vienen las luchas Se vienen las pruebas Ayúdame Señor 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 Cuando vamos a bloquear Ayúdame Señor y amén Ayúdame Señor Ayúdame poor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y feared Siempre amoroso, siempre virtuoso, maravilloso Si no hay Dios tan grande como tú, declaralo Si no lo hay, no lo hay, dilo Si no hay Dios tan grande como tú, dilo Si no lo hay, si no lo hay, no hay Dios Si no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Si no hay Dios, si no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Si no hay Dios, si no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Dios poderoso, vamos Apláudeme, apláudeme Ahí está el Señor, ahí está el Señor, aquí está, aquí está, aquí está Alguien lo siente, vamos, dale libertad Sea libre, libre, libre se rompen las cadenas Se rompen los yujos de maldición Se rompe todo conformismo Hay Un despedida, ahí está, aquí está, aquí está Apláudeme Ya van a declarar libre a mí Diclárate libre, vamos Diclárate libre, vamos Diga libre soy Diga libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Por la gracia del Señor Libre soy, libre soy Si libre soy Aleluya, Aleluya Diga libre soy, diga libre soy Libre soy, si libre estoy Si libre estoy Aleluya, el Señor Libre soy Libre soy Si libre estoy Padre no me dejes por favor Concéntrate y está el Señor Ahí está el Señor contigo vamos Ahí está el Señor Tú no me has dejado Padre Tú no me has dejado En medio de todo el Señor Vamos levanta tu voz Padre no me dejes por favor Aleluya, 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 Aleluya Porque tú eres el consuelo Esperanza para mi amor Eres el dueño de mi vida Eres tu amor Y gracias por ti Nunca me dejes por ti Nunca me dejes por ti Padre no me dejes por ti No me dejes por ti Tus maravillas, tus maravillas, tus maravillas son grandes Tu maravillas, tus maravillas, tus maravillas son grandes Tu maravillas son grandes Tu savior es grande Tu maravilla son grandes Cuando su voz Pero ayer te viene Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y llorando Llorando en tu soledad Y llorando en tu soledad Y en tu vivir Digo no hay gloria No hay gloria Si no hay No hay victoria No hay victoria Si no hay Te vi llorar Aunque has sido Dura Y llorar Que has tenido Que Te llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y llorando en tu soledad Y no hay gloria Y no hay gloria Si no hay No hay gloria Si no hay No hay gloria Si no hay Y llorar Y llorar Pero Dios es fiel 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 Este es fiel Y le dirá Y llorando en tu soledad Si es fiel A14 De laWhis Por eso Yo voy a servicio presencia de Dios por eso las luchas porque a través de las luchas hay más presencia y si me contó la casa de mal Dios es de Dios ya tengo presencia y Señor Dios 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 Es por tu gracia Es por tu favor Tú has sido fiel Señor Te doy gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi vida Dios Por todo lo que has hecho en mi vida Gracias Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Dios Dios mío, por eso que el sexto cano, cuanto más chanime hermano, en otro chulo presencia, cuanto más chanime hermano, que se oye ese aplauso bien fuerte, a papá. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor, cántalo. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por las victorias, gracias por la paz, Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así. Te doy gracias Señor, por tenerme así, 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 Dios te adoramos, te exaltamos, gracias, gracias por Dios. Dale fuerte el aplauso Cristo. Donde están los felices en Cristo digan amén. Levanten sus manos a los hijos de Dios y digan amén. Familia Morales, Dios que yo bendecido. Yo sé que ya han venido días que es la fiesta. Siéntense, nos quedan unos minutitos nada más. Quiero agradecerle a la familia antes de terminar este tiempo. Por habernos invitado. Nosotros solo venimos a unir nuestro corazón a la gratitud de ustedes. Shau Hun Churu presencia de Dios hermanos. Shau Hun Churu presencia de Dios. Ojalá que entendamos eso. Quiero bendecir la vida entonces de la familia. Que han visto la gloria de Dios. Y que Dios Shau Hun Chukuk. Gloria hacia el Señor por eso. Nosotros hemos venido a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Queremos bendecir la vida de nuestro hermano Pastor Sebastián Tebelán. Dios con bendecir la vida del Pastor Carlos Paz. Querido Pastor Dios lo bendiga. Queremos bendecir su vida. Que Dios lo lleve con paz y bendición a su regreso. Querido Pastor. A nuestro amigo Pedro Tecún. Allá atrás está Dios bendiga su vida. A nuestro querido amigo Ana Manuela Tomín. A Timoteo su esposo. Que el Señor les bendiga. A la hermana Amanda Rodas. La sierva del Señor. Que Dios bendiga su vida. Los minutos canatas. Que que hermano. Cuando que se siga. Y le hubiera Dios con toda la guanima. El día de ayer. Que horas van a adorar. Dos horas adoramos. Y se sintió como que hubiese sido unos cuarenta, cuarenta y cinco minutos. Pero fueron dos horas. Bueno nos dimos cuenta. Y cuando mi nene yo ya cuenta. Che papa dos horas adoraste. Y yo digo que si. Pero. Es que. Que Dios. Con toda la guanima. Acabo de concentrar a mi. Que nada. Que era tiempo. Pero cuando. Que acuerdas la guanima. Cada rato. Cada rato. America. He pensado a el chat. America. He pensado a la tira. No hombre. No hombre. Forra. He pensado a Dios. Con toda la guanima. Cuantos dicen. Gloria a Dios. Hermanos. Amén. Cuatro minutos nos quedan. Y yo quiero que. Terminemos con gozo. Ojeque hermanos. Viene palabra de dios. Pero yo quiero que recibamos la palabra de dios. Cantando con gozo. ¿Dónde están los gozosos? Díganme, amén ¿No se escucha dónde están los gozosos? Díganme Ahí está, mire, ahí se viene el gosca, vaca Que póngase de pie, levante su mano Porque viene palabra de Dios, le diga Señor Te damos gracias, merece gloria Levante su mano, mano arriba, diga Señor Tú estás aquí, vamos Aplauda así con gozo, vamos, mano arriba Vamos a terminar con gozo, rey, vamos A la vela con gozo, las manos así Con gozo, la mano aplaudiendo Que se escuche el gozo, hay chimique ¿Dónde están los alegres? Díganme No se escucha los alegres griten, amén A ver yo que veo a los hijos de Dios Aplaudiendo arriba de la cabeza, vamos Tú mereces gloria La mano arriba así Y la obra Aplaudiendo así, vamos Hoy aplaudimos nuestras manos Adorando Adorándote el Señor Tú mereces gloria Y la obra Vamos con la mano arriba Hoy te bajamos Si puedes lanzar un poquito, salte por aquí Altísimo Arriba Milagroso Salvador Y no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Ahí está el gozo de Dios en tu hogar Tenemos gozo Yo quiero que grite gloria a Dios A la puerta de tres Uno, dos y tres Vamos, amanecí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Con la mano arriba así Te doy gloria así Y yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, te doy gloria A ti Jesús Te doy gloria, vamos, síganos Y yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y yo te doy gloria, te doy gloria Jesús creo en ti Señor Creo en ti Jesús Enloquearás, síganos Enloquearás Una última vez Creo en ti Creo en ti Jesús Enloquearás Creo en ti Creo en ti Creo en ti Enloquearás Dilo Enloquearás Creo en ti Vamos, Dilo Yo creo en ti Enloquearás Enloquearás Escucha esto El Señor es mi Rey Mi todo Levanta tus manos Dilo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar Me gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Enfiador 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 de los cielos Una última vez Dilo El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Vamos Mi todo El Señor es mi luz El que me hace vibrar El que me hace vibrar Me gozo El que guía mis pasos Dilo El que extiende El que extiende sus brazos Enfiador Enfiador de los cielos El que extiende sus brazos Dale un aplauso a Cristo Con todo su corazón Vamos Dale fuerte el aplauso a Cristo Vamos Dios los bendiga